Sábado a la una y por su radio Caracas La televisión Alerta por su radio Caracas Televisión La televisión Por su radio Caracas Televisión La televisión La televisión La televisión ¿Me pegaste? ¡Sí! Oiga su presocuerlo ¡No! Que se pierden en la nada La televisión El radio Caracas La televisión Por siempre radio Caracas La televisión La televisión Como debe ser Como debe ser Como debe ser La televisión La televisión Como debe ser Como debe ser La televisión Como debe ser Como debe ser La televisión Por siempre radio Caracas La televisión Hay grupos que piensan que la vida la da Dios Y la vida la quita ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Sí Radio Caracas La televisión Radio Caracas La televisión La televisión Radio Caracas La televisión Con la televisión Que usted quiere ver Radio Caracas Radio Caracas La televisión La televisión La televisión Radio Caracas 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 La televisión Adiós Caracas, la televisión La televisión por los años La televisión por los años Historia y vanguardia Historia y vanguardia La televisión por los años ¡Historia y vanguardia! ¡Historia y vanguardia! ¡Historia y vanguardia! Historia y vanguardia 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 Feliz Navidad para usted en la televisión La televisión, ponciente a Radio Corazón 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 Televisión, ponciente a Radio Corazón La televisión, ponciente a Radio Corazón La Televisión, por siempre Radio Caracal La Televisión, Javier Caracas La Televisión, Javier Caracas La Televisión La Televisión, Javier Caracas La Televisión, Javier Caracas La Televisión, por siempre Radio Caracal La Televisión La Televisión, Javier Caracas 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 La Televisión La Televisión, Javier Caracas Siga con Radio Caracas, la televisión Somos la televisión, como debe ser Somos la televisión, como debe ser RCD, oh, oh, la televisión La televisión, la televisión La televisión, la televisión Radio Caracas, la televisión La televisión Guayú, por el camino de los sueños Este viernes a las 7 y 30 de la noche Llaman Mar y Amor, de lunes a sábado a la 1 de la tarde Por RCTV, su mejor elección Nube Luz Este jueves a las 10 y 30 de la mañana Por RCTV, tu mejor elección Este jueves a las 8 de la noche Ocurrió así Baywatch, la original En un asombroso capítulo de estreno Este jueves a las 7 de la noche Pobre niña rica Este jueves a las 2 de la tarde Tres destinos En su etapa culminante Este jueves a las 3 de la tarde Muy pronto Por RCTV, su mejor elección Este jueves a las 4 de la tarde RCTV, excelencia en dramáticos De lunes a sábado Desde la 1 de la tarde RCTV, te invita a disfrutar De las más emocionantes historias En tu cine de vacaciones De lunes a viernes A las 5 de la tarde Por RCTV Cocine con Ángel De lunes a viernes A las 9 de la mañana Un ángel en su cocina Por RCTV Su mejor elección Por RCTV Su mejor elección RCTV RCTV ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.